¿Qué es la primera campaña de limpieza Lumeral Santa Rosa? Cada asociación ha designado entre dos a cinco personas socios para que puedan laborar en esta campaña. ¿Los trabajos se realizan todos los días? Sí, estas actividades se han realizado de lunes a viernes, justo al día de hoy, finaliza, del horario de 8 a 5 de la tarde. Vemos que solamente un espacio se ha logrado recuperar. ¿Van a continuar realizándose estos trabajos en los próximos días? Efectivamente, hemos logrado el objetivo. La meta ha sido por áreas que se han previsto, se han seleccionado. Esta primera campaña ya finalizó el día de hoy. El otro año que viene vamos a seguir con otras campañas también, tanto para la limpieza de la humedad y también la limpieza de las playas. Con la participación de las asociaciones de pescadores y para la limpieza de la playa, la participación de las juntas vecinales. ¿A esta campaña de limpieza aquí en el humedad de Santa Rosa se han comprometido, se han unido los pobladores de este sector, quizás también escolares de instituciones educativas públicas y privadas? En esta primera campaña estamos enfocados a las asociaciones de pescadores para que puedan de una u otra manera intervenir en esta linda biodiversidad. Quizás en la segunda campaña se va a involucrar a colegios e instituciones para poder realizarlo. ¿Cuál es el objetivo principal de Costco Shipping Ports con respecto al humedad de Santa Rosa? Lo principal es recuperar la humedad, el espejo de agua y la maravillosa biodiversidad que tiene. Un mensaje a la población que vive en estos sectores para que puedan cuidar esta bella naturaleza que tenemos aquí. Claro, la primordial sería el cuidado de los residuos, hemos visto que también gente bota mucho sus residuos, tener conciencia en el tema de los residuos sólidos. En esta fecha, como ustedes puedan apreciar, pues no hay una alta cantidad de aves que corresponde a la migración porque justo estamos entrando a la temporada de verano. Mayormente la gente debería apreciar lo que hay acá y cuidarlo, cuidarlo y preservarlo, porque es una biodiversidad que va a generar turismo a la población, a la ciudad de Chancay. ¿Quizás se ha pensado por parte de la empresa china Costco Shipping en formular un proyecto aquí para atraer más turistas en el humedad de Santa Rosa futuro? Efectivamente, hay una cartera de proyectos, como ya se dio parte, el almirante lo comentó en el taller informativo, hay una cartera de obras, de proyectos en las cuales conjuntamente con el Estado se está realizando y uno de estos es el tema de la humedad, hacer un correo turístico, promocionar la humedad de Santa Rosa. ¡Gracias!